Elementos de la Policía Estatal de Coahuila fueron atacados ayer 29 de mayo por un grupo armado en el municipio de Hidalgo, donde fueron abatidos dos sicarios de un grupo de seis que estaban armados con fusiles de asalto y vestían chalecos antibalas, los hombres armados viajaban en una camioneta GMC Yukon de modelo pasado, se aseguraron armas, municiones, equipo táctico y radios. Hidalgo, Coahuila la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, del estado de Coahuila. Dio a conocer que se registró un enfrentamiento entre agentes de la Corporación de Seguridad Estatal y un grupo de civiles armados, en una brecha en el municipio de Hidalgo. Dicho evento concluyó con dos hombres armados muertos y cuatro más que lograron huir del lugar. El citado comunicado se emitió, transcurridas seis horas de registrarse este nuevo enfrentamiento entre autoridades de seguridad del estado y hombres armados. A través de un comunicado, la citada dependencia estatal refiere que los hechos ocurrieron a las 14.20 horas de este miércoles 29 de mayo del año en curso, en el municipio de Hidalgo, que colinda con el estado de Nuevo León y Tamaulipas. En el documento se indica que los elementos de la policía del estado realizaban un recorrido de vigilancia en una patrulla y fue rebasada por una vagoneta van, color guinda, que circulaba con exceso de velocidad y por lo cual le marcaron el alto al conductor. Además de hacer caso omiso, metros más adelante descendieron del vehículo seis personas, que iniciaron un ataque con armas de fuego en contra de las fuerzas de seguridad, las que repelieron la agresión abatiendo a dos civiles armados, se puede leer en el documento. La SSP de Coahuila indicó en el comunicado que los cuatro sujetos restantes, lograron huir del lugar en la misma unidad en la que viajaban, situación por la cual las diferentes corporaciones policíacas mantienen un operativo de búsqueda y seguridad en la zona. La Fiscalía General del Estado, FGE, tomó conocimiento de los hechos anteriores, es como concluye en comunicado.